Bienvenidos a un nuevo video de Noob Wars Ando peleando con el cuero y ya Ahí están todos, preséntense Hola amigos tan, pasense a mi canal O sea, culeros, corre, corre La meta es dejar al delta de ese primer lugar Y por los chescos también Es creo que obvio que el del tallero jugó No, no we Pasas a la primera A ver, a ver, déjame le explico A ver, puñetas, puñetas Que estén bien wey ustedes, no es mi culpa, ya les dije A la erga el vato, ya te vi, ya te vi wey Te sentré, pendejo Ya tiraron de más, culero Ven wey, ya te sentré, pendejo No te vas a soltar, wey No, es que no, wey Acá y se los cinco, ya te sentré Uy, un cortito, cabrón Ahí vanicos, vela, verga V a se salir al delta, wey Verga, que pedos con el Walry ¿Por dónde fue? Ah, no me chó Hijos de su puta madre Chinguen a su madre ¿Era por aquí? Chinguen a su puta madre Chinguen a su puta madre ¿Ibamos bien? Si, güey, si, si. ¡Mórrele, Viner! ¡No manes, güey! Eres un culero, el Caponel. ¡Está bien cabrón! ¡A Chile, güey! ¡El Viner, güey! Es bien mierda este güey, se la mamó, güey. Yo era si iba a ser en tercera persona, güey. Sí, esa sí en tercera persona. No las pude hacer en primera. ¡Ah, verga, esto no termina! Ya se me entumía el cuello, güey. Ya me echaron a perder toda la puta carrera. A huevo. ¿Para estas vueltas? ¿Dónde es una? Dos, güey, dos vueltas. Ah, tú tranquilo, Yeliz. Tú te recuperas. Venga, tu madre. DJ culero, güey. Verga, 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 verga. ¡Quítese culo! ¡Quiero verga, quiero verga! ¡Quieres verga! ¡Quiero verga, quiero verga! ¡Ah! Espérate, espérate que ahí va de regreso, güey. ¿Sí? ¡Acomódame, Alfalta! Espérate, Alfalta. Espérate, Alfalta. Eh, aquí esta gigante esta madre. Alfalta, culo, aparte. ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Ah, no mames! ¡No, Alfalta! ¿Qué pasaste, güey? Sí, güey. ¡No, pinche gorila! Güey, 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 güey. Váyanse a la verga, güey. Me sentraste, güey, me sentraste, güey. ¡No, mames! ¡Pinche gorila! ¡Que nadie se suba a la rampa! 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 ¡Vete por arriba! ¡Vete por arriba! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vete por arriba! ¡Vete por arriba! ¡Que vete carramarillo! ¡Voy por arriba! ¡Vale! ¡Voy por arriba! ¡Voy por arriba! ¡Voy por arriba! ¡Voy por arriba! Tiren el carramarillo que pasa... ¡Voy por arriba! ¡El Biner, güey! ¡El Biner, güey! ¡Nomás que ibas chocando el capote y él quedó! ¡Ya quedó! ¡Fuck, que perro! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡¡¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡¡¡¡UY! ¡Lo mames! ¡Pinche, güey! ¡FUCK! ¡Qué man primero! ¡El Tuntú, güey! ¡Qué feo es Tutú! A ver, tú te vas a querer hacer estas carreras, ¿verdad, puto? Ah, tu pinche cola, ¿verdad? ¡Ay, no voy a agarrar el check, güey! ¡Cómo verga no lo voy a agarrar, güey! Vamos a ir a hacer puleras otra vez. ¿Te vas a regresar todo el check, güey? Sí, verga, güey. El karma me está cero. ¡Ah, qué bueno! ¿Quién es este idiota, güey? Verga con el karma. ¡El pato se está riendo! ¡Fue la pata, güey! ¡Está riendo la pata, güey! ¡No, yo le pagué al de esta, güey! ¡Ah! No, mami, me embrocaron ahí en las frutas de Don Juan, güey. ¡Sí, las frutas de Don Juan, güey! ¿Así se llamaba, no? ¡No, Juanita! A ver, güey, de regreso. ¡No sean culeros, no me choques! ¡Ay, nomás, afaste el pato, güey! ¡Voy en nuestro primer lugar, güey! ¡Qué pudo! ¡Vete por arriba! ¡Vete por abajo! ¡Vete por abajo! ¡El que viene aquí! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Voy por abajo! ¡Voy por abajo! ¡Voy por abajo! ¡Voy por abajo! ¡No! ¡Voy por abajo! ¡Quítate la verga! ¡Chocalo, chocalo! ¡Voy por abajo! ¡Voy por abajo! ¡Voy por abajo! Ven por arriba, ven por arriba, tú no pagas, le vas Perú No. ¡ Aus! No, tú va' para la b***** Tunto ¡Queee! Ay huevo. No, no P*****, gorila, sí sabe distinguir entre arriba y abajo Yo, ¿Qué p***** te dije hue Tu madre no entendemos chinga tu madre voy por abajo bueno me subo, me subo, voy por arriba voy por arriba voy por arriba abrete mucho la verga voy por abajo voy por arriba voy por arriba no se fue checa el tuntún por favor quente a la verga ahhh pinche gorila wey no wey no mames pinche de el tu wey me vas a la vera pinche wey ya me sento wey no mames me estas viendo desde antes me estoy diciendo voy por abajo voy por abajo choquelo choquelo iba por abajo pero venias por arriba y te bajaste va al canal va por abajo iba por abajo papito te vides de lejos amarillo voy arriba voy arriba voy por abajo voy por abajo voy por abajo voy por arriba voy por arriba voy por el medio ale merga siempre que voy a llegar un pendejo me choca siempre que voy a llegar siempre que voy a llegar un pendejo me choca me choquen al delta la verga por pinche puto te la pelas tu puto voy por arriba wey no se van voy por abajo voy por arriba voy por abajo voy arriba wey arriba voy por arriba wey arriba voy por encima estuvo chingona esta carrera la best Es el de la mamá, mi carnal, le voy por abajo y se va para abajo No voy en sexto Pues es que las izquierdas son derechas Mami, yo voy en séptimo No mames No agarre el checkpoint No, no agarre el checkpoint No, wey No, wey, no agarre el checkpoint No te pases de verga, wey No, wey, no agarre el checkpoint No, wey, no agarre el checkpoint No, no te preocupes de eso No te preocupes, no te preocupes No, 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 no agarre el puto Che, wey, que pendeces ¿Cuántas vueltas son? Dos, wey Bueno, tercero, cabrón Buena, buena Buena, buena Ah, que guapo Que guapo, ya está atrás de mi culero Wey, el pinche Carmen me alcanzó La chidenla lo vuelvo a hacer Voy pa' arriba, Mario, voy pa' arriba, arriba, arriba Que bueno, wey, me da un chingo de junto No te vuelvo a chingar No, wey, ese pinche cheque Me las cobro purísimo Hubiéramos sido uno y dos, wey Ah, no voy a llegar, wey No, wey, ya no, wey Se va por el otro lado No, 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 no No, ya vale, wey, esa pinche talla como que regresa a su dueño Es que el pinche gorila vale la pura verga Yo en primero wey y el pinche wey me sentí tres veces wey Le digo el wey por arriba y me dice yo también wey No mames, bájate mucho a la verga pendejo Salió verga Pues a mi nadie me tocó Baja a pinche delta no vale verga eh Vuelta más rápida papá otra vez Sale verga Pinche wey wey Tu chingamos Que mal 3 se no terminó wey el chicle Eso estuvo chido a ver Wey le digo voy para arriba y me dice ya te vi Todavía faltan siete carreras Necesitamos chingar a delta wey Siete carreras que hay que chingarnos a delta wey No porque a mi wey Tres puntos me separan de la toalla wey A mi me dieron dos puntos de esa carrera Estoy a tres puntos de la toalla ¿Va otra? Si otra Tres puntos de la toalla Mira a mi ganarme vale verga wey A chile yo quiero ponerme la toalla wey Es que no va wey pinche gorila Los vehiculos de la toalla Wey tu pellejo estas de un idioto wey Idioto Idioto No mamma pinche era un idioto Es una carrera muy rápida eh A ver estas cuantas vueltas Tres o cuatro Dos Cinco Tres wey no esta cortita Cinco Cuatro está bien no Cuatro Ahí esta Las que quieran Pues a ti le acabo tu las Ay verga es que te haga wey Me cagan wey Las cargas que te haga wey A ver esta Ya estamos Ya debe ser como pinches cochecito no No es normal No es normal No es normal wey Carrera muy rápida Que peda con sus descripciones Oh si te viste Verga wey Vale verga la vida lo bueno que yo no me voy a poner ni toalla ni nada No sabes que faltan siete carreras cabrón Si faltan siete carreras tuntumero Puedes que perder siete wey Verga no cállate la boca wey Si mo que cállate los ojos Si de que puedes perder puedes perder El Juanque 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 Wey No vamos que te pego Ay wey No wey Pásenla a la verga A la verga Son cuantas vueltas le puse cuatro wey Quítate puño A la verga wey Quien verga me empujo chinguen a su madre wey Verga no 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 Ay no mames Mira Dale verga wey No puedes venir sin chocar wey Veta 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 tienen que andar de putas No que pedo Puta wey Por andar viendo hacia atrás wey No quince hacia adelante ¿Cómo es este pedo? A ver A la verga wey Wey ¿Serio Delta? Wey Va a tapar con ustedes wey Wey No mames wey A la verga wey Veta a la verga wey Quítate de ahí pinche Delta ¿Yo qué? Pero con esto wey Verga me caí Ve que prosigues Verga Ok ¿Cómo está este pedo? A la verga Ya vi como Ya vi como ¿Qué pedo? Oh ya No mames No mames Está bien Para este pedo wey ¿Ya lo pasaste líder? No, no lo juego No Está muy chingona wey Oh no mames No mames Ok 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 A la puta No mames No mames No mames No mi carro se va a salir No A la verga que pedo wey ¿Cómo llegaste hasta allá? A la verga A la verga puto A la verga puto ¿Cómo avientas esas madres? Ah ya no como ¿Cómo? Uy que wey Me encanta Me encanta como Hace mi carro mamás Que ningún otro carro hace wey Puta madre wey Y la casa soy atravesado wey Corre wey Mierda wey Los carros únicos del niño Si wey O sea va roplando y brica Me vale verga Wey como pinche No sé Una mamada ahí wey Te voy al capón eh Cállate culo A la verga ya vienen de regreso No mames Si wey Ponse la verga Yo nomás le voy a pedir un paro wey Si viene al pinche wey Por ahí se los encargo Los demás todos me valen verga wey Pájame subir a lo que quiero Pinche wey 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 Un sexto wey ¿Ya? ¿El wey en primero? No me salí Puta madre Uy Uy Llega buena El tuntún se grababa primero eh No wey se me salió mi carro Nooo Ay que idiota wey No wey Por ponerle turbo wey No wey No wey No wey Ahora pase otra y queso Por favor Gracias Órale por puto cae, 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 cae. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ah! Verga, que pedo como estás Pásale por al lado, no vengas a mamá del piso empujar ¿Por qué, güey? Porque somos compas, güey, a la verga El güero, mira, mira, mira No hay pedo, no hay pedo No mames, voy en serio No hay pedo No mames Seguro es el pendejo del gorila, güey No hay pedo No hay pedo Es una mamada Es una mamada Se lo quiere, güey No le pasaron a la verga Puta madre A la verga, güey ¿Quién es el amarillo? El güero Está dentro de mi corazón Está dentro de tu madre A la verga, quítense, putos ¡Ay no mames, soy un pendejo! Ya los alcancé No, güey, voy a pegar el loop La voy a cagar, ya la cague Pero al menos yo no me siento tan mal Ya veo aquí con ustedes, güey No como el biler ¿Quién ve en primer lugar? El Delta, ¿verdad? El sexto, güey Yo estoy aquí montonado con ustedes, güey ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Alguien ve en primer lugar y no quiere? No, pues alguien ve en primer lugar, güey El alfalto, güey El alfalto, güey No, de la verga, güey Verga, por favor, agárralo Puta madre Vamos, cartón ¡Ah, que la verga! ¡Quítate! Dale, carnal, eh Hijo de la verga, güey Ya voy en sexto, chingazo a tu cola Puta madre No, vine, hijo de No, ¿qué hiciste? Te mamás, güey No, ya me alcanzaste Seguro del sexto, güey Pinche libre por tu culpa Ay, cae, 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 por favor No, güey No, mames, qué pedo con mi puta madre ¡Ah, pinche al capón! ¡Chinga tu puta madre! No, mames, vete a la mierda, güey Con tu chinga tu madre, neta, güey Vete a la mierda, el capón Neta, güey Güey, ya había chingado ahí Tú llegaste y te chingaste No, mames, vete a la mierda De compas, que has tu madre, cuda Venga, 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 venga Que tontón va en primero, ¿verdad? Me tontó ya en primero, güey, tontón Sí, güey, tontón, a ver ¡Truénelo! ¡Eso que la voy otra vez! Vete a la mierda Venga, 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 venga Ahora sí que no había espacio de error ahí, carnal, eh Aunque me hubieras avisado ¡Chinguen a su madre, putos! Ay, a ver, güey ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! No, me fui derechito a chingar a mi madre Güey, no, y tú eres el primer lugar, güey ¿Qué pedo? ¿Chinguaste el primer lugar? ¿Tú quedaste en segundo? Sí, güey Alguien ya tiene nueva toalla Ah, güey, por una toalla está clara, güey Venga, ya me estoy empezando a preocupar yo, güey Chica A ver, güero, güey Güero, choquen al güero, por favor Choquen al güero, que no terminen Choquen al güero, güey Por favor ¡Hagan paz y choquen al güero, güey! ¡Nooo! ¡Te odio! ¡No me choquen! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Wey, pinche el tutu! ¡Wey, pinche el tutu! ¡Gracias, güey! ¡Deste mató el güero! ¡No, vayanse a la vergas del puto sexo lugar! ¡Qué teto, güey! ¡Puta madre! ¡No es sin puerta! ¡Quién viene atrás! ¡Qué pedo, güero! ¡¿Verdad que hace la tira, güey? ¡Está idiota, güey! ¡Choquen al güero, choquen al güero! ¡Pinche carro hace lo que su puta madre se le da de gana! Al gorila se le acabó la pinche pila del gestes, güey, qué pedo ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, no lo escucharon! ¡Qué pedo, no lo escucharon! ¡Qué pedo, güero, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Venga, no! ¡Ale verga, güey! ¡Qué pedo con tu carro, compadre! ¡Ale verga, le salió, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡O sea, el carro salta, güey! ¡Hace lo que su puta madre se le da! ¡Odio mi puta vida, güey! ¡No voy a llegar! ¡Qué pedo! ¡Te vomito el pinche carro, güey! ¡Fuck! ¡No, es una mamada, güey! ¡Me chingaste el primero! ¡A huevo, güey! ¡Number one, bitches! ¡Por eso no iba a alivianar, güey! ¡Qué pedo, 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 güey! ¡No, mames! ¡El rubio! ¡No, ni creas, güey! ¡No, ni creas, güey! ¡Es que se pinche de la vida! ¡No, mames! ¡Nomás caga el palo, güey! ¡Estás todo un pendejo, güey! ¡Hasta aquí el video! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Fuck you, putos! ¡Fuck you, güey! ¡Yo, güey! ¡Si no de la vuelta más rápido! ¡El Delta, güey! ¡Uno, chupan, uno, chupan! ¡En primer lugar, güey! ¡Ese güey! ¡No, yo quedé! ¡No, mames! ¡A ver! ¡Todavía nos queda un largo camino! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! four un f ied i y hasta